pues adivinen de qué les voy a hablar llevaba tanto tiempo sin venir que obviamente tenía que traer una noticia genómica porque ya saben no necesitamos explicación y bueno entonces de lo que les quiero platicar es de este artículo que salió hace unos meses donde dice por fin se ha completado la secuenciación del genoma humano y para esto les voy a platicar un poquito de la historia y un poquito de y eso como para qué sirve de que nos sirve que ya exista como una secuencia del genoma humano hace más o menos alrededor de los años 80 se tuvo interés en saber justamente pues esto de los genes y cómo participan y qué hacen y demás y entonces se empezó a platicar acerca de crear un proyecto internacional también otra vez volviendo este tipo de proyectos son proyectos grandísimos que implican a muchísimos profesionales muchísimas universidades grupos de trabajo años de trabajo muchísimo presupuesto por cierto pero que a fin de cuentas pues este trabajo en conjunto nos da resultados bastante importantes entonces en 1990 hace 31 años y pico inició este proyecto donde planeaban secuenciar todo el genoma humano este proyecto duró alrededor de 10 años en 2000 en el 2000 se presentó como los primeros resultados 2003 dijeron ya tenemos secuenciado el genoma ya sabemos cuáles son esa consecuencia de letritas y sin embargo pues esta versión del genoma era sólo el 92% de este y dices bueno 92% pues es la mayor parte pero a fin de cuentas nos hemos dado cuenta de que pues dentro del genoma se esconden mucho más que esas codificaciones en genes y ahora para decir bueno los genes del genoma las letritas justo esta imagen nos va a ayudar a entenderlo un poco lo que vemos aquí es para recordar otra vez ponemos en contexto es que pues sabemos que todo nuestro cuerpo está compuesto de células células diferentes forman diferentes tejidos en cada una de nuestras células tenemos esa información que nos da todas las características que tenemos ya sea las físicas como el color de ojos el tono de piel si nos parecemos a nuestra mamá oa nuestro papá oa ninguno y pero también está codificada toda esa información funcional no sé si vamos a muchas veces si vamos a tener o no o no alguna enfermedad cómo va a funcionar nuestros riñones todo todo está codificado dentro del genoma todas las proteínas que sabemos que el un gen pues da lugar a una proteína y esa proteína hay millones con millones de funciones y bueno entonces esos genes corresponden sólo al 2 por ciento del genoma y antes pensábamos que el resto de ese otro 98 por ciento era basura o era pues nada más estaba ahí de relleno y todo eso y con lo que ha sucedido a lo largo de todo este tiempo es que nos hemos dado cuenta de que todas esas regiones que no están codificando para proteína que es la mayor parte del genoma no están ahí de gratis cada esas regiones muchas tienen funciones de regulación donde permiten que se expresen o no se expresen los genes algunas otras por ejemplo unas que seguramente han escuchado no sé si se acuerdan del nombre pero seguro lo han escuchado son por ejemplo los telómeros que creemos que el envejecimiento se da precisamente porque esos telómeros cada vez que nuestras células se replican se van acortando y entonces llega un momento donde ya no se pueden acortar más y entonces las células mueren y mucho de esto está relacionado con nuestro envejecimiento entonces también ha sido como un tema de codicia para buscar la eterna juventud y entre eso tenemos muchísima información entonces qué es lo que lo que ha sucedido bueno pues que conocíamos en 2003 el 92 por ciento sin embargo pues decíamos 18 por ciento que o sea realmente es importante o no no sabemos y como ha avanzado tanto la tecnología digo cuando pensamos en los números de en cuanto cuánto costó el genoma humano o sea no no me acuerdo ahorita el número pero son billones de dólares fue muchísimo dinero que se que se invirtió en este proyecto y conforme ha pasado el tiempo pues las tecnologías han ido avanzando se han ido abaratando y entonces usa tanto que ahorita o sea por ejemplo yo en un proyecto pues utilizo secuenciación de este de genomas de exomas en mi caso y pues es algo mucho más accesible digo no no es como para hacerlo todos los días pero ponte un genoma completo puede llegar a costarte no sé 20 30 mil pesos que no se compara con todo lo que lo que costó en ese entonces entonces si ya es como tan accesible ya se utiliza muchísimo ahorita para todo lo de las vacunas y demás que secuencias del virus y lo que el genoma y todo eso entonces por qué tardamos como tanto tiempo en poder descifrar ese resto ese 8 por ciento del genoma bueno este si podemos ver la siguiente imagen que nos resuma un poquito de ahí se ven muchos números y todo pero nada más es para platicarles por qué o sea por qué si las tecnologías ya están más avanzadas porque no podemos o no podíamos descifrar que había en esos en esas regiones qué es lo que pasa que por ejemplo los centros de los cromosomas los telómeros que había mencionado que están relacionados con el envejecimiento todas esas regiones son regiones como muy repetidas entonces a qué me refiero con repetidas bueno pues que tienen de esta secuencia que conocemos como a gc etcétera pues tenemos a como por cientos de veces o miles de veces entonces es difícil poder identificar exactamente cuál es la secuencia porque no sabes cuántas hay no entonces es una cosa de tecnologías nuestras tecnologías actualmente no si pueden si funcionan perfecto para conocer esas partes del genoma que son como más específicas pero estas partes que son como tan repetidas que tienen como que están también mucho más escondidas pues ha sido como complicado entonces este este consorcio o este grupo de trabajo que se llama telómero telómero justamente busca eso bueno buscó eso no o sea el tratar de descifrar esas regiones que son tan complicadas como lo hizo bueno pues ahora hay unas nuevas tecnologías que tienen que pueden como secuenciar como de corrido unas regiones como más largas en más grandes entonces si tú tienes como esa secuencia tan larga ya puedes un poco más fácil poder identificar cuántas hay o sea si son 100 y son 103 si son 1000 si son etcétera pero para eso no necesitas como de una sola vez irte de corrido y tener como fracciones así largas lo que vemos en esta imagen es justamente cada uno de los cromosomas sabemos que tenemos 23 pares de cromosomas aquí está expresado y lo que se ve un poco como negrito son justamente esas regiones que faltaban no eso esos hoyos en el conocimiento que teníamos que son los que se han rellenado con esta nueva versión y este pues a final de cuentas si es importante esta gráfica que vemos acá como de puntitos al lado derecho en el centro del lado derecho del centro nos muestra cuánto hemos ido conociendo y rellenando esos huecos a lo largo del tiempo desde la primera versión de 2000 2000 2003 y las siguientes versiones que hemos tenido y al final tenemos el último puntito que nos muestra este nuevo genoma que se llama este t2t porque es telómero a telómero y chm 13 ahora para qué nos sirve o sea ya sabemos cuáles son todas las letritas los billones de letritas ya sabemos cuáles son pero ahora y eso qué o sea eso es útil para quién o qué bueno pues sabemos que por ejemplo desde el punto de vista médico o clínico a veces ese cambio en la letrita es lo que llamamos una mutación y muchas mutaciones pueden llegar a provocar algunas enfermedades algunas ya las conocemos otras enfermedades son más complejas pueden ser como el producto de estos cambios en diferentes regiones o en diferentes genes y para y para nosotros poder estudiar estos cambios estas mutaciones pues necesitamos tener una referencia si no no vamos a contra que comparas entonces el genoma de referencia justamente nos sirve para eso para nosotros poder comparar donde hay una letra diferente que significa una mutación que tan frecuente es poder relacionarla con las enfermedades si tú puedes decir a es que esta mutación me va a provocar esta enfermedad entonces podemos avanzar en tratamientos podemos saber este que si atacamos probablemente algo en ese gen podemos recuperar la salud para algunos pacientes entonces o sea tiene muchísimas aplicaciones esto digo esto es desde el punto de vista como médico que a fin de cuentas es como mi área y es la parte que me parece más interesante y la que tengo más experiencia pero también estos genomas de referencia nos ayudan por ejemplo a poder hacer comparaciones entre especies poder hacer entender un poco más de las filogenias volviendo otra vez a la salud pues todo esto de las vacunas saber que si tú al momento de tener como algún medicamento que tenga como una composición de de ingeniería genética que le va a afectar solo al virus sino a ti no o sea que que tan específicas pueden ser este tipo de de vacunas por ejemplo nos sirve para para muchísimas cosas en realidad el conocer el genoma completo nos ayuda a poder entender mucho mejor cómo es que cómo es que funciona cada parte porque si nos hemos dado cuenta de que incluso las regiones que creíamos que no servían para nada cada vez nos damos cuenta de que si sirven que tienen una función muy específica y que pues y que pues tenemos que avanzar tenemos que ir entendiendo más cómo sucede lo que vemos por ejemplo en esta imagen es lo que les decía o sea tenemos una persona que puede tener una letra y otra persona que en su adn tiene otra letra distinta y al tener este tipo de información pues podemos saber si la de arriba nunca se enferma de gripa y la de abajo a cada rato está enferma pues vamos a decir a tal vez estos cambios en estas regiones pues están ligados a cierta enfermedad o podemos hacer muchos estudios yo siempre soy tan fan de la genética porque sé que tiene como un potencial inmenso ahorita lo que hacemos es justamente hacer secuenciaciones masivas entonces tenemos o sea yo igual y yo estoy estudiando cáncer y me interesa el cáncer de pulmón pero con toda la información que yo tengo puedes buscar otro tipo de respuestas no sea todo depende de lo que la información ahí está y por eso es que está bueno a mí me resulta como tan importante y tan maravilloso cuando vi la noticia yo estaba así como qué emoción no porque finalmente pues siento que cada vez vamos acercándonos a entender más y a entender menos en consecuencia a tener más preguntas pero pues es digo es el producto de un esfuerzo inmenso o sea de verdad que me da mucho gusto que haya este tipo de colaboraciones porque no son o sea son colaboraciones mundiales donde hay mucha gente involucrada hay mucha gente muy comprometida trabajando en este tipo de cosas y mucho de lo que se pues se busca al menos en el campo de la genética y la genómica es tener siempre ciencia abierta no o sea todos los datos que tú tienes compartirlos con el resto para que cada uno podamos como enriquecer nuestros proyectos porque todavía aunque ya es mucho más accesible sigue siendo muy caro y hay mucha gente que saca o sea de hecho todos los avances que tuvimos de kobe mucho fue porque ya teníamos datos que a lo mejor se usaron para otra cosa pero que son datos genéticos que te ayudan a responder otras preguntas entonces pues es eso es eso y la verdad es que yo estoy muy contenta de compartir esto con ustedes y de pues de que se den un poco de idea de por qué es importante el conocer toda esta parte genómica y cómo puede ser realmente útil para muchísimas áreas digo como otras cosas pero ya saben que mi camiseta ahí está no